Ningún diputado del Partido Movimiento Ciudadano fue obligado a aceptar o negar la despenalización del aborto, refiere la dirigente naranja Mirza Flores. El Congreso de Jalisco debió atender la indicación del segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, consistente en inhabilitar la prohibición de la interrupción del embarazo en el Código Penal de la Entidad. Jalisco se convirtió en el 14º Estado de México en despenalizar el aborto. Con imágenes de Paco Lí para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.